¿Quién da la voz de salida? ¿Estamos listos o estamos? Bueno, Fernando, ¿tu valoración del partido? ¿Cómo va bien? Bueno, resumiendo realmente el partido, creo que hasta el minuto 70 merecíamos ganar por más diferencia en el marcador y creo que eso no ha hecho largo el final de partido y el Antequera en ese último cuarto de hora no ha podido empatar. Creo que ha sido un buen partido, donde hemos puesto muchas cosas, donde nosotros hemos llegado muy desinflados y lo esperábamos al tramo final de partido y por eso queríamos sentenciar antes. Sabíamos que el Antequera estaba emocionalmente bien y que iba a ser fuerte si íbamos con el resultado justo en los últimos minutos de partido y nosotros venimos de una semana de desgaste porque hemos jugado con equipos de arriba y yo intuía que lo iba a pasar mal si llegamos con el resultado justo. Hemos llegado y lo hemos pasado mal. Y la verdad que el Antequera ha hecho en ese último cuarto de hora méritos para empatar. Perdón, ha tenido ocasiones muy claras, las dos creo en la botas de Fran y no han podido empatar el partido. De todas formas, si nos ateñimos al contexto general, creo que hemos hecho más méritos, hemos tenido más ocasiones en la globalidad del partido aunque hay que felicitar esta Antequera porque, ya digo, han puesto las cosas muy difíciles. Quizás si aprovecháis las oportunidades, sobre todo de la primera parte, no se hubieran dado pie a ese final, así un poco desincierto. Sí, ellos han empezado el partido con una ocasión clara, que ha sido el disparo al palo. Ahí también la suerte ha estado con nosotros. Pero ha sido prácticamente el único disparo a puerta que recordar en la primera parte. Y yo creo que hemos tenido cinco ocasiones claras, una mano a mano de Gato por encima, una de Gami que ha tirado fuera. En fin, hemos contabilizado hasta cuatro claras para poder ponernos por delante y hemos marrado. Otra vez hemos estado un poco desacertados. En jugadas claras de gol y, bueno, la segunda parte también ha empezado con otra clara de Gato que ha fallado unos mano a mano. Y por suerte esta vez una reanudación, donde sabíamos que este equipo tenía bastante problemas y le costaba defender el espacio cerca de portería. Pues hemos estado muy bien y lo hemos puesto por delante. A partir de ahí, bueno, entró en una fase de no dominio de nadie y el último cuarto de hora, los últimos 17 minutos en concreto, a partir del cambio de Pedro, lo hemos pasado fatal. Fernando, ¿se confirmaron tu presagio de que visitar al colista iba a dar consigo problemas para el hombre? Sí, es lo que decía. Yo no esperaba antes que era fácil, ni un partido fácil. Yo sabía que no iba a costar porque no estaba la motivación de jugar contra el primero. Porque aunque inconscientemente durante la semana tú le plantees la idea a los futbolistas de que aquí no nos van a regalar nada, ellos dicen, ah, jugamos con el colista. Y es difícil mentalizar un grupo para que estén metidos, para que corran, para que hagan lo mismo. Y bueno, creo que lo hemos hecho y lo hemos conseguido durante 70 minutos. Pero como te decía, no esperaba un partido fácil. A esta altura de competición, todos los equipos que matemáticamente se juegan algo son complicados. Y la experiencia dice que este tipo de partidos que se pierden, al final, son los puntos que te faltan para luchar por otras cosas. Lo decimos cada semana, ¿no? Sí, fallan ocasiones, pero lo importante es que se generan, ¿no? Y hoy ha habido cinco o seis bastante claros, ¿eh? Sí, yo creo que a través del equipo, ya habéis visto lo que propone, trata de tener el balón, trata de progresar, trata de conectar por dentro. Tenemos futbolistas que tenemos suerte, que hemos juntado cuatro muy buenos por dentro y se trata un poco de explotar eso. Hay que estar contentos y a mí me queda el sabor agridulce porque hemos cometido errores muy concretos. En los últimos 17 minutos hemos dado dos pasos atrás, lo que no hemos hecho entre el año lo hemos hecho hoy. Hemos regalado diez metros al rival, hemos estado mal en las reanudaciones, han empezado encontrando continuidad cuando algo que nos caracteriza a nosotros que hacemos bastante bien y limitamos o obligamos al rival a que no juegue y luego hemos estado mal en el acoso porque acoso a destiempo, no coordinado, no deportaban por dentro. Ellos han encontrado continuidad por dentro y te digo, no nos pasa mal. Pero lo importante aquí es tener una actitud que nos permita correr hasta el final, sufrir cuando hay que sufrir y en ese sentido, a pesar de las ocasiones más raras, y estoy muy contento porque te digo, solamente hemos cedido por empuje del rival, que también hay que darle mérito, dos ocasiones en el tramo final del partido y excepto ese tiro de la primera parte, creo que el dominio ha sido nuestro y que apenas no han creado acciones de contragolpe, que era como había planteado el partido de la Antequera en el partido. Ha vuelto a apostar por Ramiro, arriba como referente, después de un buen funcionamiento, antes de las pasadas semanas, ¿qué conclusión saca? Bueno, creo que la conclusión es que hay que dar continuidad a la gente que lo hace bien y en este caso ahora voy a aprovechar su oportunidad y es cierto que hoy, bueno, intuíamos que no iba a costar más con Ramiro arriba por las dimensiones del campo y porque Pedro tiene más movilidad, pero hay que respetar una cosa y es que el que funciona y tiene su oportunidad y la aprovecha, este cuerpo técnico siempre trata de premiar con la continuidad. En este caso, bueno, hemos sido más fuertes por dentro con Ale, ha sido determinante porque ha hecho el gol y quizá hemos funcionado el último metro un poquito peor, pero en términos generales el equipo ha estado bien y lo importante, ya te digo, es que ellos sientan que el entrenador es justo con ellos, que tienen su oportunidad y que la aprovechan y que eso les da opción a que sigamos contando con ellos y por eso hay la alineación. Si se confirman los resultados que estaba produciendo al final, que Estefona estaba perdiendo, el malagueño estaba empatando, ¿cómo valorar tu resultado? ¿Ven a acercarte al líder y ampliar incluso distancias con el malagueño? Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará Especialistas en Estética e Implantología Dental Aparatología Dental de última generación Radiografía digital panorámica Radiobiosografía Láser de blanqueamiento dental Esterilización controlada digitalmente Soporte multimedia informativo del tratamiento Cirugía implantológica guiada por ordenador Área de recuperación posquirúrgica Sedación consciente Área de entretenimiento Tres salas de espera Y wifi gratuito Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología Y el último avance en implantología y estética dental Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al Ayuntamiento de Antequera, teléfono 952 70 20 25, en internet en www.clinicatorres.com y también en info.clinicatorres.com Regálate una sonrisa Ahora me creéis cuando digo que puedo pelear por la primera plaza Yo creo que era el único que hace dos semanas cuando estábamos a 10-12 puntos del Estepona lo decía Pero que es posible, creo que hay enfrentamiento directo Y ahora estamos en una opción real de ellos A 5 puntos, que es partido y medio Teniendo la veraje general a nuestro favor Lo valoro así, vamos a mirar para arriba y hasta donde nos dé Desde luego nunca vamos a mirar Igual que nunca vamos a dar un paso atrás Hoy lo hemos dado Y fíjate lo que ha pasado Siempre vamos a mirar arriba Y el convencimiento del cuerpo técnico va a ser que Que hay que pelear hasta el final por la primera plaza También es cierto que este resultado Este resultado trae a un Comarca de Aníjar Muy motivado la semana que viene Sabiendo que claro que se ha metido ahí Sigue enganchado en la pelea Sí, pero también el Antequera venía muy motivado esta semana Porque se veía con opciones reales de salvarse De pasar al Vélez la tabla clasificatoria Y ha sido un partido complicado Así que tampoco nos van a dar No esperamos nada del Comarca de Aníjar Y tendremos que correr mucho y hacer cosas mejor De las que hemos hecho sobre todo en el tramo final del partido Donde el Antequera ha sido mejor que nosotros Para poder ganar la semana que viene En cosismo pues Marca De Aníjaros no esté fuera cero